Bueno, bueno, bueno. Hoy te traigo una información que te va a ayudar a poner en marcha tu currículum, sacarle un partido que no te imaginas. Pequeñas estrategias ya filigranas, rizándole el rizo a cosas casi imperceptibles, pero que son errores que cometemos y que si sabes cómo darle la vuelta, si sabes cómo evitarlos, vas a ganar muchísimo en una selección de personal y vas a incrementar entre, te podría decir, entre un 15 y un 20% las posibilidades que te llamen cuando envías tu currículum. ¿Quieres saber de qué se trata? Venga, lo vamos a ver ya. Y tiene que ver precisamente con cómo presentas la información acerca de tu experiencia profesional. Las personas cometen muchísimos errores. Bien, mira, hay uno que es el principal, que es no prestarle atención a la manera en la que estructuran el contenido de tu experiencia profesional. Considera una cosa, que cuando hablamos de la experiencia profesional, en el currículum son importantes cuatro elementos. Cuatro, ¿vale? Y los cuatro tienen que estar en un currículum convencional, un currículum cronológico. Primero, y no digo que sean por orden, ¿vale? Y ahora te diré por qué te digo esto. Primero, las fechas de inicio y fin del contrato, de la colaboración. Es evidente, tiene que aparecer. Segundo, la empresa para la que trabajaste también tiene que aparecer. Tercero, el puesto que ocupaste, que tiene que aparecer. Y cuarto, una descripción mínima acerca de lo que fueron tus tareas o tus logros con algún tipo de indicador numérico que pueda permitir a quien lo lee hacerse una idea acerca del dominio del puesto que has desempeñado y tu profesionalidad. Esos cuatro elementos tienen que estar. Pero las personas no se fijan en la manera en la que tienen que ser presentados esos cuatro elementos, que es clave. Es fundamental. ¿Bien? ¿Por qué? Porque normalmente me encuentro yo muchos currículum que me ponen la fecha, la empresa, el puesto y la descripción. Normalmente me encuentro ese orden, ¿vale? Pero ese orden no es el más adecuado dependiendo de la situación. Y te tienes que dar cuenta de ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está buscando la persona que está leyendo tu currículum? ¿Realmente está interesado en las fechas en las que tú trabajaste? ¿Eso es lo que más le interesa? No, ¿verdad? ¿La empresa? Pues depende. Si es una empresa conocida o no, pues vale. Pero realmente no. Quien está leyendo el currículum quiere saber si tú eres apto, por tu experiencia profesional, apta para el puesto que ellos están ofertando. Y quieren saber si tú has desempeñado anteriormente un puesto parecido o te has enfrentado a problemáticas similares en tu profesión, en las empresas anteriores. Eso es lo que quieres saber. Y eso es lo principal. Y dejar eso para el final o dejarlo en... o no ponerlo en primer lugar es un grave error. Gravísimo error. Considera que la mente, más que la mente, el cerebro, lo que están buscando es la comprobación de acuerdo con un perfil, de acuerdo con una idea previa que tiene el seleccionador o la seleccionadora. Seleccionador o la seleccionadora tienen una idea acerca del perfil y lo que están haciendo cuando leen un currículum es cotejar cada dato y ver en qué medida ese dato corresponde con el perfil ideal que ellos diseñaron. Bien. Entonces, el perfil ideal no tiene que ver con las fechas, no tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el puesto. Y el puesto, si es lo más importante, no lo dejes para mitad ni lo dejes para el final. Lo debes de poner al principio. Entonces, si tú has trabajado, por ejemplo, de contable de septiembre de 2019 a diciembre de 2021, ¿bien? En la empresa Perijo Palotes, ¿vale? Lo más importante, si estás aspirando a un puesto de contable, es que hables del puesto de contable. ¿Bien? Eso es súper importante. Por tanto, que pongas, por tanto, el puesto de contable delante de todo. Es lo más importante. Permítele al seleccionador, la seleccionadora, encontrar eso. Porque a medida en la que lo encuentra, entonces seguirá leyendo. Si tarda en encontrarlo o tiene dificultad en encontrar esa información, es muy probable que desista. ¿Por qué? Porque tiene muchos currículum. Entonces, primero, ¿qué tienes que hacer? Contable, el puesto. Después, la empresa. Y después, puedes poner la fecha y las tareas. ¿Vale? También puedes... Eso normalmente es lo que yo aconsejo. Poner el puesto primero, después la empresa, y después la fecha, y después la descripción. Pero es muy importante que tengas en cuenta eso. Que lo más importante es el puesto. Ponlo primero. Con una excepción. Con una excepción. Imagina que has trabajado para grandes empresas conocidas en tu entorno o conocidas a nivel internacional. Has trabajado, por ejemplo, para empresas del IBEX 35. Normalmente, una persona que trabaja para una empresa del IBEX 35, lo que trata de hacer es mantenerse en el mismo club de empresas, ¿no? No va a enviar su currículum a la empresa Pericopalotes, con todo el respeto, para cualquier empresa pequeña y mediana. ¿Por qué? Por toda una serie de cuestiones. Al igual que una empresa del IBEX 35, difícilmente, para un puesto de mando, para un puesto de liderazgo, para un puesto de directivo, vaya a fichar a una persona que no tenga experiencia en empresas del IBEX 35. Es muy difícil, ¿bien? Tenemos que tenerlo claro. La cosa vale tanto de un lado para el otro, como del otro para el primer lado, ¿bien? Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero si la empresa es muy conocida en tu entorno, en tu región, y entonces tiene un renombre, tal vez, tal vez, entonces te interese poner la empresa antes, ¿vale? Solo en ese caso, yo aconsejo que pongas la empresa primero. Entonces pondrás la empresa, imagina, telefónica, contable, de esta fecha a esta fecha, y las tareas, los logros que has conseguido en ese puesto. Pero claro, estamos hablando de telefónica. Estamos hablando de, yo qué sé, yo digo, empresas matriz. Ojo, no empresas que trabajan para el entorno de. Entonces, solo cuando la empresa es muy conocida, yo te aconsejo de poner primero la empresa y después el puesto. Pero si no, trata de utilizar este criterio. Poner primero el puesto, que es lo que está buscando el seleccionador, la seleccionadora, después la empresa, después la fecha y después las tareas. Es muy importante, cómo ordenas esto, porque la medida en la que lo ordenes adecuadamente, facilitarás al seleccionador, al seleccionadora, que tome una decisión afirmativa. En este caso, si efectivamente te estás postulando a un puesto que tiene la misma nomenclatura y que requiere lo mismo conocimiento y la misma experiencia que tienes tú. Y ojo con esto también. Usar una nomenclatura estandarizada. Trata de estandarizar el nombre de tu puesto de trabajo. No utilices nombres excesivamente peculiares. No utilices nombres que difícilmente se encuentran en el mercado. ¿Por qué? Porque posiblemente esa seleccionadora sentirá que no has desempeñado un puesto muy común, muy estándar, con respecto a lo que estás buscando y a lo mejor puede tener alguna duda. Y lo mismo, en tu historia profesional, si ha trabajado en puestos similares, trata de utilizar siempre el nombre similar. Aunque luego dentro de la empresa tu tarjeta era, imagina, responsable de administración, responsable de departamento administrativo, jefe de administración, por ejemplo, todo esto, todas esas tres nomenclaturas, trata de estandarizarlas y definirlas en un único nombre que repites en cada empresa. Aunque, repito, en esa empresa se te llamaba de otra manera. Pero eso va a permitir a tu currículum ganar homogeneidad. Y ganando homogeneidad, ¿qué es lo que haces? Pues vas a poder transmitir una imagen más sólida acerca de lo que ha sido tu trayectoria profesional. Y sobre todo, si esa nomenclatura del puesto es la misma del puesto que la empresa está buscando, eso te ayudará también. Por lo tanto, trata de utilizar siempre nombres de puestos de trabajo que te encuentras en las ofertas de empleo. Si en tu empresa el puesto de administrativo contable tenía un nombre así, que a veces las empresas tienen mucha creatividad a la hora de nombrar internamente algunos puestos, trata de volver a una nomenclatura quizás más castiza, más conservadora, porque te va a ayudar a ganar oportunidades, te va a ayudar a conectar más fácilmente con aquello que está buscando el seleccionador o la seleccionadora. Bien, eso es un elemento que te repito, en el momento en el que tú lo aprendas y lo apliques a tu currículum, vas a incrementar entre un 15 y un 20% las posibilidades de que te llamen a la hora de enviar un currículum, postularte a una oferta de empleo. Si tienes alguna duda, obviamente, puedes escribirme en los comentarios. Si crees que este vídeo te está resultando útil, también escríbemelo. Oye, Roberto, muchas gracias, me ha resultado muy útil. Escríbeme también si se incrementarán las llamadas de empresas que habrán visto tu currículum para citarte en la entrevista. Si este vídeo te ha gustado, dale like como mínimo. Si no le das like, delito. Vamos a ver, estamos aquí en YouTube. Permite a este vídeo que se pueda posicionar mejor. Y si crees que hay alguien que se puede beneficiar de este vídeo, compártelo. Compártelo entre tus redes, con tus vecinos, en grupos de WhatsApp, por Facebook, donde consideres que pueda llegar y pueda ser útil, comparte este vídeo. Y como siempre, por hoy hemos terminado. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto y te espero en el próximo vídeo.